Exactamente, con el tema de fondo, cortina, de dale pelota, Janina, ya estamos listos aquí con Martín Intamuzu para jugar a este juego. Un poco nervioso. Bueno, ponete nervioso Martín. La verdad no te voy a decir que no porque son preguntas bien complicadas, no me hago cargo, es la producción quien las realiza, siempre es la culpa de la producción. Pero yo sé quien te las tiene que realizar. Te tenés que parar por lo pronto detrás de aquí. ¿Cómo sos para la puntería? Está muy lejos, malísimo. ¿Sos malo para la puntería? Bueno, lo que tenés que hacer es embocar cualquiera de esas dos pelotas en esos vasitos por pregunta. Una vez que yo te realizo la pregunta, vos tenés la chance de empezar a tirar. Si la embocás, zafás de responder, porque son preguntas bien privadas, que van al fondo de tu vida y que tenés que ser muy honesto y decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces es complicado. Y si la embocás, ahorrás la respuesta, zafás. Bien. Bueno, ahí va esta, muy privada. ¿Cómo se conocieron con Guille y cómo ha sido estar tantos años juntos? ¿Se va contigo? Tira entonces Martín Intamuzu y la primera pregunta mientras él tira, la repito, ¿cómo se conoció con Guille? Bastante bien. ¿Cómo? Bastante bien, Iván. Que pique, que pique antes. Hay gente que la tira. ¡Ay, casi zafa! ¿Cómo se conoció con Guille, cómo ha sido estar tantos años juntos y si se va o no se va? Nos conocimos por una amiga en común, Florencia, que nos presentó, pero yo todavía no estaba viviendo en Uruguay, estaba viviendo en Alemania. Así que nos presentó, después yo viajé, vine y desde el primer día que nos vimos, estamos juntos. O sea que hace este año cumplimos 12 años juntos. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo de eso! Ha sido re lindo, te aguantamos todo, ¿no? Vivimos cosas alucinantes, cosas difíciles, pero siempre estuvimos muy unidos, somos muy amigos, nos divertimos un montón y obviamente que se va conmigo. ¡Obviamente! Pero no se va a ir, no, aparte igualmente un amor que recién contabas que al principio aguantó la distancia. Sí, exactamente. Porque vos no estabas acá instalado. Sí, viajábamos mucho, así que... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo encontrar un amor así! ¡Qué linda historia! Como nos pasó a nosotros también, a nivel laboral. Claro, por supuesto. El que nos conocimos no nos soltamos más. No nos separamos más, totalmente. También a distancia. A distancia, a veces sí, porque... Sí, siempre a distancia. Siempre a distancia, claro. Siempre estamos separados. Por supuesto. Bueno, si tuvieras la chance de sentarte a hablar y a charlar con el Martín de 10 años, ese niño que supiste ser hace unos años. ¿Qué le dirías? Tiramos la pelota a ver si Martín Intamuzu nos abre su corazón y nos cuenta qué le diría a el Martín de 10 años, ahora con toda esta experiencia y todo este bagaje que ha tenido en su vida. Es complicado. Le diría que se anime. Que se anime. Que no tenga miedo y que se anime. Porque no es que haya tenido miedo, pero sí que quizás aquel niño no se animaba tanto. La historia que yo siempre cuento, ya no tenía 10, pero era un poco más grande, fue de cómo llegué a la danza y llegué por acompañar a mi hermana a una clase de ballet y mirar de afuera una clase, cuando yo hacía rato que quería ir a la clase. Entonces, que te animes y se lo digo a ese niño y a cualquier niño. Hacé lo que te gusta hacer y sé feliz. Porque si no, yo por suerte lo encontré. Y rápido, igual. Y rápido. Búscalo, encontralo y abrazalo. Qué lindo mensaje. Me encanta ese mensaje. Me encanta, Martín. La otra pregunta. Y esta es picantona. No, no, no. Pero no tenés que decir la verdad. Sobre todo ahora que ya te vas. Ya se va. Después, porque cuando vuelvas en tres años o en más. Igual el archivo hay que resistirlo. Sí, hay que resistirlo. Siempre. ¿Con quién no volvería a trabajar Martín? Martín, tira la pelota a ver si zafa. ¿Con quién no volvería a trabajar Martín? Adelante. Está pensando. Tirala por las dudas porque si la tocas capaz que zafás. Que pique antes. Ay, casi, casi. ¿Por qué? Casi, casi. Claricias. Quiero saber con quién no volvería a trabajar Martín. Que es una excelente pregunta. Me están tirando tips. A ver, a ver. Que siento en la mesa. A ver. Ay. Vas a tener que contestarme la verdad y nada más que la verdad. Porque alguien, vos sos bárbaro y estupendo. Pero alguien tiene que ver con quién no volverías a trabajar. No, lo que sí, porque también las personas con las que no tuve un buen trabajo, digamos, aprendí un montón. Entonces, yo siempre como que me llevo eso de, estoy pensando en algún nombre y de verdad no. Porque sabés ver la parte positiva del asunto y... O no, o ver lo negativo y decir, che, acá estuve mal yo o estuvo mal la otra persona. Aprendí qué contextos no me gusta trabajar. De eso te lo puedo decir. No me gustan los contextos donde las personas no respetan a los artistas como profesionales. Y en ese contexto no estoy dispuesto a volver a trabajar. Ni yo ni quiero que nadie pase por esa situación. Entiendo. Entonces, sí, tuve una experiencia en Italia hace muchos años de... De que en un momento le dije a la persona, a la directora, que sentía que nos estaba tratando realmente como si fuéramos un número, ¿no? Vos parate acá, hace esto, no sé qué. Y si estabas mal, no importaba. Fue en tu etapa de bailarín eso. Sí, no importaba. Entonces, sí, esos son los contextos en los que no quiero volver a trabajar. En donde quienes toman las decisiones no respetan el trabajo artístico que vale tanto. ¿Cómo se llamaba la señora italiana? Verónica. Verónica. Para vos, Verónica. Verónica. No va a volver a trabajar contigo nunca, Martín. Tú te lo pierdes, Verónica. Ed. A ver. Bueno, ahí está. Voy a elegir. Porque me queda una y la voy a elegir. Porque entiendo que él puede aportar muchísimo. Esa vale por mí. Él la tiró por mí. Él la tiró por mí. Bueno, si vosotros cuento algo, porque hay que ser honestos, porque esto es televisión verdad. Federico Paz, desde afuera, como un niño que es, juega en la pelota. Entonces, ¿qué hizo? Me embocó la pelota en mis brazos. Y desde acá. ¿Y lo que hace? ¿Sabés qué hace? Sí, le saca la oportunidad al señor que está jugando de embocarla. Y me arrozó la cara. ¿OK? Por favor, controlen a Federico Paz, porque así no puedo jugar. Hace cuatro programas que venían. Porque si no, lo que yo voy a hacer es en la Noti Paz pasarle corriendo por atrás. Sí, sí, no entre. A ver si le gusta. No entre. Última pregunta, por favor. Control en el estudio. ¿Qué crees que le falta a la cultura uruguaya? Adelante, difícil esto. ¿Qué crees que le falta a la cultura uruguaya? Martín, una persona que nos va a poder contestar muy honestamente esta pregunta. ¡Ah! Y ahora que se nos va tres años, nos tiene que dejar un contesto. Quiero el bar. ¿Tenemos la rep? No, no, no. Necesitamos esta respuesta, chicos. La necesitamos. ¿Qué crees que le falta a Martín a la cultura uruguaya? Puntería, claramente. Eso seguro. No, creo que tenemos muchísimo talento. Tenemos un set de políticas públicas que apuntan a fortalecer ese talento. Y falta fortalecer, un poco lo dije en la mesa, ¿no? Que las industrias creativas y culturales estén posicionadas cada vez más en el lugar de respeto como cualquier otra industria. Entonces, para eso se requiere un set de medidas que fortalezcan el sector, pero también que dentro de nuestro sector entendamos esa posición, ¿no? Que no regales tu trabajo, hace valer tu trabajo, que realmente podamos posicionarnos en otro lugar porque lo valemos. Claro que sí. Que escuchen los gerentes. Es en conjunto, en conjunto, como bien decía Martín. Gracias. Gracias.